¿Cuál intonal? Y bueno, ya estamos en nuestra tercera sesión de leyendo el libro de Clinical Judgment. Hoy vamos a hablar sobre la evolución de la investigación clínica. Está loquísimo este título, está muy fuerte. Pero antes de empezar, quisiera hacer un resumen rápidamente de lo que hemos visto. Más o menos rápidamente, estimado Alberto, ¿Qué te ha quedado hasta el momento de la primera parte de Clinical Judgment? ¿Qué podrías decirnos en dos o tres palabras de qué es lo que te ha quedado? Más o menos un resumen para los que no han leído el libro. Más o menos de qué va el asunto. Bueno, primero que nada, todos tenemos la capacidad de hacer ciencia. Segundo, solamente hay que conocer y aplicar bien el método científico. Ser ordenados y poner las cosas bien estructuradas. Entonces, todos somos capaces de hacer ciencia. No estoy seguro si eso, ¿dónde lo veías aquí? Pero sí, yo creo que es una premisa del ser humano, ¿no? Hacer ciencia. Fabián, ¿a ti qué te ha dejado la lectura de este libro hasta ahorita? Porque vamos a entrar ya al segundo capítulo. Y entonces, ¿qué es lo que te ha dejado? ¿Qué es lo que has visto que podrías decirnos? ¿Hacia dónde nos está llevando el doctor Feinstein? Pues más bien nos está retando, ¿no? Nos está retando a poder entender si realmente lo que hacemos en la clínica tiene la estructura como para llamarse ciencia. Aunque el pensamiento del cual nace, si la observación y la experimentación sí la tiene, pues nos reta a que nosotros mismos reflexionemos sobre si lo que hacemos nosotros realmente está así de estructurado, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena introducción hacia la parte de la investigación clínica que nos pone de manifiesto que probablemente no sabemos qué bien que es lo que hacemos, aunque lo estamos haciendo. Y entonces eso nos busca tratar de ser mejor o de tratar de apegarnos a ese espíritu de hacer investigación científica o investigación clínica. Yo creo que eso venía en el prólogo, ¿no? Entonces, no one is checking me, es lo que estás diciendo. O sea, sí somos muy médicos y decimos que somos muy científicos. Hay quien todavía utiliza bata blanca como en la época de los científicos, donde se hizo la medicina científica, pero no dejan que lo chequen a ellos. O sea, es decir, trabajan ellos solos como si fueran lobo estepario, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto médicos que no le llaman a otro colega para decirle, oye, ¿cómo ves este paciente? O sea, se hace de manera cegada. Es muy difícil esa parte. No one is checking me. Es yo creo que uno de los puntos más importantes de la medicina moderna. Yo creo que más para la medicina privada, donde tienes un solo médico tratante y nadie toca a ese paciente. Y acá en la medicina pública, a veces tienes dos o tres, el de la mañana, el de la tarde, la noche, y hay mucha discusión, etcétera, etcétera. Qué buen punto. Muy bien, yo creo que eso podríamos sacar el no one is checking me. Nadie me está checando. Y que sí estamos haciendo esta parte de ciencia clínica, yo creo que sería la primera parte del asunto. Alex Nogues, ¿tú qué otra cosa crees que llevamos de la lectura? ¿Qué otra cosa podrías destacar? De lo que llevamos hasta ahorita. Si no está Alex, Sofí Díaz. Pues tú le iba a mencionar que creo que Alex tiene. Perdón, Sofí, te ganó Roge. Te ganó Roge por un segundo. Ya te había dado la palabra y Roge levantó la mano. Roge, adelante, después Sofí. Sí, gracias. Bueno, a mí algo que me ha quedado mucho es la complejidad de los datos humanos, la complejidad del ser humano. Y estos tres elementos que menciona Feinstein, que es el disease, el host y el illness. Bien, entonces, una cosa que leímos ya de lleno en el capítulo número uno era esta parte de la dificultad que se tiene en el entorno de la medicina. Y entonces, ¿cómo podríamos tener que empezar a disertar cuáles eran las tres esferas en las cuales nos llevamos? Una cosa es la enfermedad desde el punto de vista básico, una cosa es el hospedero y otra cosa es el padecimiento como tal. Sí, Sofí. Primero quería mencionar que Alex me parece está teniendo problemas de conexión, pero entonces a lo mejor no se logra conectar. Y respecto a mi participación, a mí lo que más me ha quedado de estas sesiones que hemos tenido es la importancia del cuidado clínico, el no perder de vista al paciente y que justo es como el sentido de la profesión médica, el cuidar a los pacientes. No es tratar enfermedades, no es diagnosticar más o mejor, es cuidar al paciente. Y me parece que eso ha sido el mensaje que a mí más me ha impactado a lo largo de las lecturas, en donde me doy cuenta de que sí es parte importante el método científico, pero que el clinical judgment implica muchísimos más elementos que solo lo experimental, solo lo observado. Eso implica también como el razonamiento lógico y implica también como el razonamiento del conocimiento del paciente como persona. Nuestros pacientes no son objetos de experimentación. Nuestros pacientes tienen esta particular del pati de los que sufren y de cómo nosotros esta justificación tendría que hacer desde el punto de vista a qué es lo que quieren los pacientes. Creo que eso es hermosísimo, ¿no, Sofí? Esa reflexión de, sobre todo, nosotros que estamos haciendo una maestría en donde lo importante no es el resultado científico perfectamente hecho, sino el resultado es a quién vas a ayudar al paciente, de qué va a servir, en qué va a cooperar, en qué aspecto del paciente va a ser. ¡Ay, qué bonito, Sofí! Kingston, ¿qué es lo que te ha quedado de esta...? ¿Cuáles serían tus pequeños resumen de lo que llevamos hasta ahorita? Hola, Juan. Buenos días. Este, pues de lo que no han dicho, creo que me llama mucho la atención cómo en esta narrativa el doctor Feinstein nos ha ido dando pequeños esbozos de lo que va a terminar siendo su diseño arquitectónico y cómo para él es importantísima la estratificación, la demarcación y cómo son todos esos aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de establecer un diseño de investigación. que también dejemos de ver la investigación clínica como una serie, como una receta, ¿no? Sino que la investigación clínica va a tener sus propias particularidades que la hacen única y la separan de otro tipo de investigación. Creo que para mí eso ha sido hasta ahorita lo que más me ha impactado. Sí, esa fue esta parte de arriba de clinical science, ¿no? Entonces, clinical science es distinto a otras cosas. Es una rama, es una rama de la ciencia que se nutre de muchas ramas básicas, que se nutre de las matemáticas, de la biología, etcétera, etcétera. Pero clinical science es distinto y tiene un enfoque, tiene un entorno raro, un entorno por ahí único, yo creo. No raro, sino único. Carlos, alguna cosa más que quisieras hablarnos. Yo creo que aquí hablaron ya de la complejidad de los seres humanos y del razonamiento humano, pero ¿quieres agregar alguna otra cosa antes de entrarnos al meollo del asunto? Yo creo que lo único que aumentaría es que realmente la complejidad, estos últimos capítulos, incluso el 1 y el 2, se conectan por esto último que decimos de la complejidad. Porque algo que nos hace mucho hincapié en el apartado, en el capítulo 1 del Dr. Feinstein, es lo del ambiente, ¿no? Considerar el ambiente también como parte fundamental de la atención del paciente y de la investigación. Y ya como entrando hacia el capítulo 2, ese mismo ambiente también es lo que genera el cambio que hemos hecho en la manera en que hacemos ciencia básica y ciencia clínica, tal vez, si lo podríamos llamar así. Sin duda. ¿Podrías poner, Nancy, un ejemplo de esta complejidad? Un ejemplo de cómo podemos ser miopes y no ver la complejidad y verlo de otra manera. O sea, cómo es el fenómeno de la complejidad y el fenómeno no complejo que de repente aparece en las publicaciones. ¿Alguien podría tener un ejemplo de esto que estamos platicando? Si quieren, en lo que van pensando, yo les voy a platicar de algo que me tiene loco. Este, a mí, el fenómeno de obesidad. Cuando hablamos de obesidad infantil, de repente parecería como si la obesidad infantil es provocada por un alimento. Entonces, la gente dice, ah, fíjense ustedes, o sea, imagínense esto. Fíjense ustedes cómo la obesidad es provocada por las bebidas azucaradas, por el refresco, por la Coca-Cola. Y entonces, si nosotros regresamos al mundo de decir, rayos, las cocas no se mueven. Una Coca-Cola no tiene vida propia. ¿Cómo va a llegar al niño? O sea, llega al niño producto de que la mamá se lo llevó porque tenía no sé qué o porque al niño le gustó o porque la gente lo compró. Y entonces, terminamos dándole a la intervención una cuestión como si fuera, como si estuviera viva la Coca-Cola y provocara la obesidad. Y cuando empezamos a pensar sobre que el fenómeno no es la Coca-Cola, sino en realidad es la mamá, es la familia, es la persona que come la Coca, etcétera, etcétera, es entonces cuando empezamos a ver el razonamiento complejo. Voy a empezar con Nancy, que no le hemos dado la palabra, a ver si tiene algún ejemplo y después pasamos con Fabián. Gracias, doctor. Justo en la semana nos pasó algo así, ¿no? Hablando de la carga de trabajo por la complejidad del paciente, la carga de trabajo para enfermería. Entonces, creo que en la práctica estamos siempre como buscando estas causas absolutas, tratando de ver, ah, es este punto, este lo resuelvo y ya quedó, listo, ¿no? Entonces, empezamos a olvidar que al ser sujetos, que al ser personas, las que viven estos fenómenos, pues empieza a haber ciertas cosas o ciertos problemas que se vuelven muy complejos, ¿no? Que es justo de lo que habla este segundo capítulo. Los sujetos para nosotros, o los puntos de investigación, tendrían que ser las personas. Y al ser personas, pues hay un montón de cosas que vienen a complicar los fenómenos. Entonces, por ejemplo, en la carga de trabajo para enfermería, hablaban de la complejidad del paciente, de qué tan complejo es el paciente y de cuánto tiempo empieza a demandar de acuerdo a su complejidad. Y decían, bueno, entonces, ¿sabes qué? Necesito enfermeras que sean súper especialistas en esto. Pero les voy a seguir dejando un índice enfermera-paciente 1 a 5, desarrollando los cuidados así súper especializados. O voy a tener enfermeras de nivel licenciatura que tenemos este panorama generalista y van a ser cuidados menos complejos, pero de todas formas van a tener 1 a 5. Y entonces, ahí la problemática desde ciertas visiones es el índice enfermera-paciente y qué tan complicado está el paciente, cuando en realidad involucran muchas otras cosas, como las habilidades de las enfermeras, como no solo las complejidades fisiopatológicas del paciente, sino también culturales, sus necesidades, las necesidades de la familia, implica también la gestión del personal, ¿no? Entonces, creo que en la semana justo surgió esta problemática, ¿no? Donde vi que había como varias directrices en un solo problema y que cuando lo estamos analizando podemos caer en hacernos, en estar como, ¿cómo podría decirlo? Como no, como si no abriéramos los ojos por completo, ¿no? Como si solo tuviéramos una visión unidimensional hacia una problemática. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Entonces, este libro nos está abriendo los ojos a decir cómo, si bien la investigación no tiene nada de clínico, porque siempre busca que los experimentos se han hecho de modo muy perfecto, o sea, que el experimento no tenga sesgos, sí tenemos que estar pensando que cuando estamos hablando de seres humanos varía muchísimo, ¿no, Fabián? O sea, ¿cómo las variaciones en esta cuestión tienen que tener una forma evolutiva y donde tenemos que pensar distinto? Tenemos que empezar a encontrar que hay una dificultad en hacer investigación clínica y que es completamente distinta a la que se hacen en cuestiones básicas. Sí, no sé si pueda compartir pantalla. Preparé unas diapositivas con este ejemplo. La verdad es que creo que... Déjenme ver... Ahora, aquí está. Creo que, de hecho, enlaza un poquito enlaza un poquito este resumen con el tema del capítulo que leímos, ¿no? de la evolución de la investigación clínica. Entonces, pues, ¿qué hay de inflamación? La inflamación está en todo y la inflamación es la causa de muchas enfermedades, incluyendo la arteriosclerosis, que llevan al infarto y a eventos cardiovasculares. Y, pues, ¿por qué no? Si la inflamación es el problema, pues, hagamos un anticuerpo monoclonal contra la inflamación. En este caso, buscando hablar de que nos metemos mucho al laboratorio y nos metemos a una causa única de la enfermedad, como en este caso la interleucina 1-beta, ¿no? Bueno, con esto se desarrolla un anticuerpo que bloquea esta vía. Se lleva, después de muchos estudios, a un ensayo clínico, ¿no? Para evaluar pacientes con enfermedad de arteriosclerótica. Digo, para resumir mucho, en esta parte de la gráfica lo que ellos miden es en una población de 10.000 pacientes, o sea, enorme, pues miden qué tanto disminuye la proteína C reactiva y ven que la dosis, todas las dosis del medicamento sí disminuye la proteína C reactiva, pero cuando se ve el enlace clínico, que es la disminución de un objetivo combinado de nuevos infartos, EBCs, se lo imaginan, pues solo la dosis de más de 150 y de 300 es la que muestra una reducción. Aquí en una de estas gráficas del New England, de magnificadas, se ve que pareciera que sí pasa, ¿no? Obviamente nada magnífico, pero lo que observan es que disminuye la incidencia de cáncer, ¿no? en la gráfica de eventos adversos. Y entonces, dicen, ok, pues si disminuye el evento de cáncer, revisemos qué cáncer es, y en esto, pues pareciera que es cáncer de pulmón, sobre todo la incidencia y la fatalidad por cáncer de pulmón en los pacientes que tuvieron las dosis más altas. Ergo, pues hay que hacer un ensayo clínico para evaluar cáncer de pulmón, ¿no? qué tanto disminuye la mortalidad de pacientes ya con el diagnóstico. Y sin hacer mucho más, mucha más investigación clínica, ni traslacional incluso, ni biomédica, se lanzan a tres ensayos clínicos fase 3, o sea, hacen un salto enorme en la, en todos los procesos de investigación clínica, o sea, con sujetos, y exponen en diferentes escenarios a pacientes con este diagnóstico, a finalmente probar si funciona o no funciona, ¿no? Obviamente muchas personas que estuvimos en este momento, pues se nos hizo, sobre todo los clínicos, se nos hizo un sinsentido porque no teníamos información suficiente. Basado en un estudio en donde el objetivo no era ese y en donde pudiera haber sido espuria la observación, se nos hacía demasiado pasarlo acá, ¿no? Obviamente salieron negativos, obviamente no mostraron ningún beneficio, y obviamente esos pacientes se expusieron a un medicamento que no, que no les iba a dar ningún, 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 ningún objetivo. Entonces, finalmente sí se hizo una buena revisión, incluso les invito luego a, bueno, yo sigo a este, a este doctor, a Binad Trazai, que es alguien que evalúa con mucha fuerza metodológica los estudios de oncología, y hay veces que hay estudios de oncología que uno cree que, pues son positivos y no debe haber más, que él les encuentra y realmente los, los tira, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo pasamos de la investigación, cómo queremos que con la investigación básica y de moléculas nos dé la, la, la resolución o la respuesta de cómo encontrar obviamente, este, pues, pues, mejoras en el tratamiento. Ese era más o menos el ejemplo, este, queriendo hablar sobre esto que mencionaba, y, listo, no sé si. Y eso, y esa es, y esa es parte del capítulo, estimada Lore, este, en esta parte, en esta parte del capítulo, habla, habla cómo, cómo al inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, al inicio del siglo XX, yo, yo te quiero decir cómo, cómo era el ambiente. Bueno, a mí me encanta el siglo XIX, tú sabes que soy fanático del siglo XIX, este, de Pearson, de Francis Galton, de, de Gauss, pero, pero, pero no, no puedo dejar de pensar que en este periodo de más o menos de 1953 a 65, también empieza a haber gente que le empieza a gustar el conocimiento, a buscar más conocimiento y a, y a tener el gusanito por conocer, ¿no? Entonces, y, y cómo todo cambia, pero a veces el cambio no significa que todo cambia para bien, Lore, como acabamos de ver en este ejemplo de Fabián. Claro, y justo, eh, mi comentario va un poco hacia esa parte, ¿no? Hacia, hacia, o sea, nosotros, qué nos interesa y hacia dónde se está yendo y ahorita, creo que esa frase que resaltaste ahí fue de las primeras que me brincó del capítulo, ¿no? O sea, la investigación generalmente no es clínica. Sí. O sea, se está enfocando totalmente en encontrar la última molécula, la fisiopatogenia más fina que existe de cada uno de los trastornos, sin importar qué tiene el paciente y qué le importa al paciente, ¿no? Y aquí me gustaría poner un ejemplo, o sea, para hacer más hincapié en esta parte, ¿no? Alguna vez cuando era residente me hablan de neurocirugía y me dicen, puedes venir a ver a un paciente para ver si le das algo. Le digo, ajá, ¿qué tiene? Está llorando. Ajá, ¿por qué está llorando? Es que le acabamos de decir que tiene un tumor inoperable y que le quedan más o menos unos tres meses de vida. ¿Puedes venir a verlo? Lorena baja a ver al paciente y platicando con el paciente, en realidad al paciente no le preocupaba la enfermedad. O sea, ya, ya lo tengo. O sea, ya me dijeron que tengo un tumor inoperable que tiene tres meses. No me importa morirme, no me da miedo morirme. Lo que me preocupa es que tengo 45 años, tengo tres hijos que dependen completamente de mí y que mis papás también dependen completamente de mí económicamente. ¿Qué va a pasar? Yo no tengo seguro, yo no tengo como una forma de darles ese sostén a mi familia si yo no estoy. Entonces, la preocupación del paciente iba completamente desenfocada a la enfermedad per se, pero nuestro enfoque clínico y nuestro enfoque no es ni siquiera clínico, o sea, es como este enfoque de investigación era ¿es operable el tumor o no es operable el tumor? ¿Por qué? Me voy a enfocar en el pronóstico de la enfermedad, no del paciente. Sí, 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 sí. Totalmente, o sea, no entiendo qué pasó, cómo nos deshumanizamos, ¿no? O sea, pero estábamos bien, éramos seres humanos, esta carrera, una carrera humanística, pero aquí en el ejemplo que pone el doctor Feinstein, dice santo Cristo milagroso, o sea, las investigaciones clínicas empiezan a disminuir, a disminuir, empiezan a declinar para empezar a fijarse en algunos desenlaces que eran desenlaces no clínicos. Entonces, la parte interesante es esta revista, Journal of Experimental Medicine. Antes de hablar de esa revista, quiero hablar de la revista más vendedora del mundo, la revista que nosotros consideramos como la súper revista, New England Journal of Medicine. Hay quien por ahí hasta está suscrito, ¿no? Entonces, yo me suscribo al New England Journal of Medicine y de repente empezamos a ver cómo el predominio de la información empieza a ser a este sistema, a este dominio de los sistemas de transducción, de cómo se codifica el RNA, los receptores, etcétera, etcétera. Y entonces, esto hoy en día a mí me parece que es formidable. A mí me parece que cada vez que veo estos dibujos, a mí me encantan ver los dibujos, pero lo que no me encanta es que en el resto de la revista no se ven cuestiones clínicas, ¿no? Entonces, que cuando vemos el resto de la revista, Cristo Rey, ¿dónde están los PCI en pacientes viejos, con silizumab, en hemofilia, inhibidores, etcétera, etcétera? Y ya no vemos la revista que se supone que era la revista New England Journal of Medicine, una revista de Boston, de las universidades, de los hospitales de Boston, de los médicos de Boston, donde se supondría que tendría que haber mucho más de clinical practice and review como esto. Y esto lo dejan aparte como si fuera King, como si eso fueran anecdóticos. O sea, no ponen la vida diaria, sino ponen el caso brutal del paciente con leucemia. Entonces, ¿qué pasa con la clínica? ¿Qué sucede? Algo nos pasó como dice el doctor Feinstein. Así es, Fó. Fíjate que leyendo eso me vino a la mente el concepto que siempre trabajan mucho que es el de desenlaces secundarios. O sea, pasamos de una investigación que buscaba desenlaces clínicamente relevantes, como dice Feinstein, estando al lado del paciente importándome por su bienestar, a ahora paso a medir numeritos, ¿no? Paso a medir cuestiones sanguíneas, ¿no? Algún parámetro. Y entonces al paciente pasamos de decirle, señor, usted se va a recuperar o señor, usted va a tener un desenlace favorable. Pasamos de decir eso a decirle, bueno, su sodio subió de 130 a 135. No se va a curar, pero el sodio subió, ¿no? Y entonces, entonces a dónde hemos llegado, ¿sabes? Y justo más adelante el doctor Feinstein habla justamente de eso, que el médico, no sé si quizá se cansó de no tener certeza, de no tener exactitud, de no tener cierta precisión en su diagnóstico y en su pronóstico, y ahora abandona esa parte de estar en la cama del paciente y se va por la precisión numérica, por decirle al paciente, no te puedo dar una respuesta certera a tu padecimiento, pero te doy con certeza que tu parámetro de laboratorio se ha modificado, ha subido, ha bajado, y entonces ahora el médico se interesa más por estudiar esos pequeños cambios que pueden no tener relevancia en la clínica, pero que seguramente satisface como esa necesidad que tiene el médico de sentir que hace investigación. Mira, quería abrir yo este artículo, pero ya me gasté mis clics gratis de la revista, y este es el fenómeno, obesidad, obesidad es uno de los grandes problemas de salud pública, de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista mental, y Cristo Rey seguimos conformándonos con no disminuir la obesidad, sino disminuir dos kilos de peso, Víctor, o sea, empieza a ser sumamente complejo, empieza a ser sumamente complejo el asunto, Vic. Sí, sí, precisamente, bueno, ahorita que se está tocando el punto de la revista y de lo que se está comentando, yo creo que se me viene a la mente lo que practicamos en la maestría, que la investigación clínica actualmente hecha por médicos como tal es menor al 10%, y en realidad la industria farmacéutica la que domina con más de un 60, 65% la investigación, y el resto son universidades con algunos protocolos igual parcialmente pagados por la industria, y me recuerdo un ejemplo de la revista de New England que, de un COX-2, un inhibidor de la COX-2, que fue precisamente la que tiró el prestigio de la revista en donde se aprobó y se vio que los eventos cardiovasculares causaban infarto y a pesar de que el investigador lo sabía, la revista aprobó el estudio porque ahora como la FDA y la COFEPRIS piden estudios para poder autorizar un medicamento, pues estos instrumentos se han convertido en eso, en una revista para investigar, aceptar y poder meter a la industria ciertos medicamentos en vez de un instrumento clínico para poder buscar realmente una mejoría en la clínica del paciente, ¿no? Sí, fíjate que uno de mis grandes gurús, el que inventó la revista de Plus One, habla de los journals como mercadotecnia. Entonces, ¿cómo ahora puedo vender utilizando la mercadotecnia que sale en artículos científicos? ¿Say what? O sea, esto es una locura, ¿no? Entonces, están utilizando este conocimiento que sale en New England Journal of Medicine para podernos vender un medicamento que como vimos hace ratito disminuía 1% la progresión de la enfermedad, 5% los datos de infarto, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy difícil. Carlos, ¿qué es lo que comentó yo en lo particular no estoy tan de acuerdo a veces un poco en sacrificar todo lo numérico, ¿no? Yo creo que, o sea, y el texto lo dice, o sea, no es que tengamos que estar peleados con los números, más bien hay que saber darle el peso correcto a la numeralogía que ocupamos todo el tiempo, o sea, incluso nosotros mismos, Feinstein mismo, no es que haga, que sacrifique la estadística por solamente ir a la cama del paciente, o sea, yo creo que más bien a lo que el capítulo nos debe orientar no es a decir que los números son malos o que calcularle el sodio a un paciente es malo, que corregírselo está mal, o sea, al final del día es cierto, o sea, la cuantificación de sodio sérico es un número, pero la traducción clínica es una mielonilis cispontina, es un paciente que está en delirium, es un paciente que está somnoliento, o sea, no es de tal suerte agarrar los números y tirarlos a la basura, más bien yo creo que lo que hay que hacer nosotros es darle el peso correcto a esos números, que los números no sean solo números, sino que sean cuantificaciones que nos ayuden a objetivizar un poco lo que vemos a la cama del paciente, porque eso es lo que nosotros hacemos aquí, eso es lo que hace Feinstein, Feinstein ocupa estadística, ¿no? Al final del día ocupamos estadística también para darle esa validación a nuestras observaciones, entonces yo creo que aquí incluso en el en el texto eso es lo que dice, ¿no? O sea, cómo es que se fue degenerando un poco esa ciencia, esa manera en que nosotros pensábamos de manera científica a la cama del paciente y cómo se empezó a desviar hacia ahora una ciencia que se vuelve básica puramente y una ciencia que se vuelve clínica puramente, entonces si nos seguimos peleando con los números, con los científicos básicos, o sea, vamos a seguir exactamente en el mismo camino del pecado y yo creo que lo que hace Feinstein es intentar que nuestros caminos nuevamente se crucen, no es que tengamos que pensar como científicos en el laboratorio y como clínicos en la cama del paciente, al contrario, yo creo que es tenemos que aprender a juntar los dos, los docentes, o sea, las dos caras de la moneda para realmente sinergizar nuestras investigaciones y nuestra forma de pensar tanto como clínicos, investigadores y como investigadores clínicos, que eso es, yo creo que el término correcto que ocupa el doctor Feinstein. De hecho, este libro es antes de arquitectura del conocimiento, entonces, en arquitectura de la medicina, él dice como tal que la ciencia médica tiene como base la biología, las matemáticas, la química, o sea, no podemos decir que Pasteur no es importantísimo para nuestro conocimiento, no podemos decir que Robert Gunn no es importante, sí decimos eso, yo creo que lo que intentó decir mi carnal King, lo que, no sé si el punto sería que debemos de ya pasar a buscar los fenómenos finales, pero como si fueran escalones, es decir, primero la parte básica, sin duda, o sea, la parte básica es muy importante, sin esta ciencia básica no se puede seguir, no puede subir al siguiente escalón, sino que el desenlace clínico es el último de los escalones como presentó Fabián, o sea, es el último, pero los acontecimientos científicos son los que ayudan a mejorar a los sujetos, entonces, yo creo que aquí tendría, no tendríamos que decir si algo es bueno o malo, sino tendríamos que decir qué es esto de la ciencia clínica, la ciencia clínica y cómo ha evolucionado, este artículo habla de la evolución, de la evolución de la investigación clínica, Nancy, ¿no? Entonces, en esta evolución de la investigación clínica, aquí es donde, aquí es donde decimos, charros, no nos estaremos quedando atrás, este, ante la investigación, este, y antes de que te dé la palabra, este, te quiero enseñar esta, esta revista, que es la que menciona el doctor Feinstein, ¿no? Este, esta revista que es, este, de la, de la Universidad Rockefeller, que es del dinero de Rockefeller que empezó a dar becas, etcétera, etcétera, este, que inicialmente el Journal of Experimental Medicine hablaba prácticamente de cosas de medicina, ahora el Journal solamente habla de, de cosas que tienen que ver con toxinas y sistemas básicos celulares, inmunohistoquímica, como lo podemos ver aquí en esta foto, y, y de regulación y contrarol, que no digo que esté mal, ¿eh? Yo, a mí me encanta la inmunohistoquímica, me encantan los mecanismos de regulación, pero lo que quiero decir es que la ciencia médica debe de ir avanzando para poder obtener estos resultados. No, no sé si, no sé si me explico, o sea, no es que, no es un todo o nada, no es, no es, no es blanco y negro, ¿no, Nancy? Sí, creo, pero creo también que, que el comentario de Carlos es muy acertado, o sea, de repente, me parece que en estas críticas o en estas discusiones empezamos a cargarnos hacia un lado, ¿no? Y a lo mejor no es la, no es la intención, a lo mejor para todos está muy claro que necesitamos una de la otra, pero ya en la crítica como que nos empezamos a cargar o a defender más uno o el otro lado y creo que esa, ese es un, un punto, un, un lado de donde cogeamos y que aquí en el doctorado pues debemos de irlo refinando para que siempre estemos bien plantados en que ambos nos necesitamos. Pero en esta, en esta línea de complejidad de los fenómenos, yo quisiera sumar algo que no sé si no lo alcancé a ver en la lectura o si en ese momento no, no era tan evidente, ¿no? Que se suman otras variantes que justo ahorita usted tocó. ¿Qué onda con la mercadotecnia, ¿no? Y qué onda con, con los intereses políticos de las publicaciones, de qué es lo que a mí como revista, a mí desde, desde intereses políticos y económicos me conviene que se esté publicando más. O sea, al final, las, las, las tendencias en cada una de las cosas que suceden en las sociedades pues tiene que ver mucho con cómo se están moviendo las cosas políticamente y económicamente. Entonces, también puede ser, y esto es más una pregunta, que quizá es que, que no, este punto, o sea, todos nos hemos preguntado ¿y en qué momento? ¿y en qué momento? ¿no? ¿en qué momento pasamos a eso? Pues, creo que tal vez puede ser que los mismos intereses nos han llevado hacia otro punto, nos han arrastrado y de repente nos vimos envueltos aquí, ¿no? De repente ya vemos un montón de, de células y de cortes y de, este, patologías o de cortes patológicos en las revistas y, y nosotros mismos nos vamos involucrando en esas tendencias, ¿no? Y vamos dejando de lado toda esta complejidad. Creo que eso es importante considerarlo para que podamos ir, eh, haciendo un, una elección de, de artículos que sean necesarios para, para lo que estoy haciendo en la práctica de, de investigación básica, pero que también esté considerando el otro punto eh, y que pueda discernir entre un artículo que está saliendo porque hay un interés de por medio y un artículo que realmente va a pasar, va a pesar para la práctica. Sí, eh, mira, por ejemplo, le pedí, le pedí a Fabián que nos enseñara este artículo de recién salidito, este, hace dos días de, de la gran pregunta de investigación de los GLP-1, ¿no? De los GLP-1 contra la obesidad, que, que además de todo, los GLP-1 son los que, las guías de práctica clínica dicen que hay que utilizarlos para la obesidad, etcétera, etcétera. Y lo que quiero que vean en este artículo es, por favor, la tabla, la, la tabla donde, donde vemos los resultados finales. O sea, vean, ¿cuánto esperaríamos que se reduzca? Estos son los brazos de tratamiento y entonces de repente pensamos ¿cuánto esperaríamos que se reduzca esta, la, la, el peso de estos sujetos? Y cuando, y cuando vemos el resultado final que está un poquito más abajo, ahí está en endpoint, ahí está primary endpoint, ¿no? El, el endpoint es desde el estado basal hasta el final, ¿no? es de 12.6 kilos cuando los pacientes empezaron con ciento y cacho kilos. Y entonces, wey, ok, sí, son 12.6, ah, con, ah, entonces, esta es la parte que yo creo que no nos deberíamos de confundir. Los números son importantísimos, la estadística es importantísima, pero lo que también quisiéramos ver, estimado Albert, es, y tú como oncólogo, es, ¿qué le vamos a decir al paciente? ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a dar un medicamento, trastizumab, que, que le voy a incrementar la supervivencia, este, dos semanas, a costa de que sienta náuseas, vómito, etcétera, etcétera, porque salió estadísticamente significativo, o tendría nuevamente que, que, que intentar ver al paciente desde un punto de vista más holístico, desde un punto de vista más como paciente, ¿qué, qué es lo que yo creo que, que es lo que quiere decir? O sea, lo que queremos decir es, si es cierto, la ciencia es muy importante para nosotros, no podemos dejar de estar estudiando ciencia y metodología, pero también tendríamos que pensar en los pacientes, no sé si ese, si ese sea el punto, Alberto. Yo creo que es un punto central, totalmente, y hablábamos de la sesión anterior de que muchas veces los objetivos para el paciente son diferentes de los objetivos que busca el médico en su terapéutica, algunas veces se acercan y coinciden. Está, este punto, que es mostrado por el artículo, pues sucede en muchas ocasiones en distintas áreas de la medicina y en oncología no es lo menos. En la actualidad, prácticamente lo que se busca es extender el periodo de supervivencia o libre de enfermedad, más que la supervivencia global y tampoco ya no se busca reducir el tamaño tumoral. Quizás se ha dicho que no es lo más importante, que no influye necesariamente en la supervivencia, pero también beneficia los resultados de distintos estudios que son incapaces de poder llevar a cabo ese objetivo. Lo perdido del caso es que cuando quizás lo piensas o lo entiendes como médico, como enta individual en el consultorio y se lo planteas al paciente, probablemente pues invertir en una cantidad fuerte de dinero para poder darle ese tratamiento que le va numéricamente a mejorar en algo su evolución. Cuando lo platicas con él y él te dice no, pues oiga, yo no tengo para ese tratamiento o tú mismo le dices pues mira, esta es la opción A, la que está aprobada, pero pues si no hay recursos tiene la opción B o la opción C, finalmente si este paciente con todo su derecho pues con el segundo o tercera opinión pues tendrá la misma opinión que está influida por estos por estas publicaciones con la intención pues de llevar una norma. Finalmente nos dejamos convencer, creamos una tendencia y se vuelve un algo que no puedes controlar. Tú le puedes decir con todo tu buen juicio es una opción, no necesariamente la única ni la mejor, quizás la más la más cara, pero todo el mundo le va a decir lo mismo. Entonces, tienes de alguna manera entras en la tendencia y en la moda. Sí, Albert, pero yo quiero regresar al punto de Carlos, o sea, Carlos dice si necesitamos los números, o sea, porque si no podríamos hablar ahorita como lo que tú decías hace ratito, que si tú no eres, si tú no le dices claramente al paciente y le dices, bueno, no es la única ni la mejor, pero yo se la recomiendo porque puede ser que sí, entonces, por eso es que necesitamos los números, ¿no? Esa es la razón por la cual necesitamos los números. Fabián, si pudieras poner otra vez el artículo, entonces, este artículo, el artículo de los GLP-1, el punto de los GLP-1, vuelve a quedar en este sistema, es, sí bajan de peso, pero ya vieron los eventos adversos, o sea, sí bajó de peso, pero los eventos adversos son casi lo triple que lo que pudiera ocurrir en un sujeto, o sea, y ahí es el punto, ahí es el punto donde tendríamos que utilizar la ciencia, los números, para poder ser más precisos en el pronóstico, para ser más precisos en lo que le decimos a los pacientes, ¿no, Kingston? Sí, y justo, justo, a lo mejor yo no fui muy claro en la idea que quería transmitir, pero más o menos iba como tú me hiciste a favor de expander mi idea, o sea, precisamente creo yo que el objetivo final de la investigación clínica no debe ser perseguir un número, sino, como tú dices, a partir de un diseño bien estructurado, ¿no?, y que sea metodológicamente sólido, ¿no?, con una estadística bien hecha, pues, poder ver, como se dice, holísticamente, todo esto a la luz de qué le vamos a ofrecer al paciente, ¿no?, y a lo mejor me podría atrever a poner un ejemplo muy aterrizado de mi especialidad, que para los que no sepan, yo soy oftalmólogo, este, muchas veces, por ejemplo, para tratar el edema macular diabético, que es una complicación de la diabetes en el ojo, nosotros lo que buscamos para tratar es disminuir el grosor de la mácula, este se mide en micras, pero muchas veces, por ejemplo, yo puedo ofrecerle al paciente que su grosor baje de 500 a 200 micras, que es lo más cercano a lo normal, sin embargo, en un alto porcentaje, hablamos cerca del 60%, a pesar de que el grosor macular disminuye, la visión no va a mejorar, y entonces, por ejemplo, para mí como oftalmólogo es muy difícil decirle al paciente, mira, tu grosor disminuyó a la mitad, y me dice, doctor, pero no veo, sí, no vas a ver, pero el grosor disminuyó, ¿no?, entonces, al final del día, para mí, viendo al paciente desde el punto de vista de él viene conmigo, porque él espera, ¿no?, tener el resultado clínico que es su visión para mejorar su calidad de vida, para poder lograr sus funciones vitales, pero entonces, ¿en qué se debe enfocar la investigación? ¿en disminuir grosores o en tratar de mejorar visión o rehabilitar al paciente? Creo que ese era, ese era más mi punto, mi idea, no estoy peleando con los números y quizá usé el sodio como un mal ejemplo, creo que el sodio ha sido muy importante, pero bueno, espero eso haber aclarado un poquito más la idea que tenía al respecto. Si no es importante, pregúntenle a Silvestre Frenkie sus hallazgos con los riñones y la asa de Händel. Muy bien, Nancy Faccio. Gracias, doctor. En este estudio que está mostrando de obesidad, me hace regresar nuevamente al mismo punto de complejidad, ¿no? Aquí, básicamente, digo, no he leído el artículo, pero por la tabla, por los comentarios podría decir que entonces podemos pensar que si tengo un paciente con obesidad, pues le voy a dar la dosis correspondiente y listo, se arregló el problema, ¿no? Y en realidad obesidad, pues es un problema muy complejo, o sea, en realidad tiene muchas, muchas aristas y se requiere de un equipo interdisciplinario para poderlo solucionar. Generalmente nos vamos a... Y una familia que lo quiera solucionar, Nancy. Sí, exacto. La familia, el entorno, sí, sí, sí. Sí, eso es muy cierto porque, o sea, pienso en un tratamiento farmacológico o en un tratamiento quirúrgico, pero nunca pienso en el contexto del paciente que está alimentando este problema, ¿no? Podrías poner la tabla 1 para poder ejemplificar esto, o sea, todos entendemos que el fenómeno de obesidad es un fenómeno muy complejo, pero ahora veamos la tabla 1 del New England Journal of Medicine y en esta tabla 1 intentemos identificar entre todos si se ve la complejidad del paciente, si se ve la complejidad que nosotros queremos ver y es claro que cuando estoy diciendo vean el New England Journal of Medicine y lo apunto con un dedo, los otros tres dedos están apuntando a mi proyecto de investigación. ¿Verdaderamente en obesidad podría no ver el entorno, el estado socioeconómico, los entornos familiares? La respuesta es no y vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice aquí estimada Irán. ¿Puedes ver algo que tenga que ver con el estado socioeconómico o algo así? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esta tabla 1? Pues no, justo no, justo no, justo esa parte de la economía que también en el capítulo habla hacia el final, ¿no? De este intento de equilibrar y de buscar esa comunión entre la clínica y el laboratorio, lo intelectual, lo humanístico, pues aquí un factor importante y determinante pues es la economía, la economía del paciente, ¿no? Y no nada más es dinero porque cuánto cuesta un GLP-1, ¿no? Dos por dos kilos pues mejor te metes a hacer ejercicio, no sé, hay otras alternativas para poder como controlar este tipo de variables, pero evidentemente no es un factor que está aquí según veo esta tabla, hasta donde alcanzo a ver, ya no veo para más abajo, pero son muchos marcadores más bien del hospedero, ¿no? Tampoco se miden pues qué es lo que quiere un paciente obeso, por ejemplo, ¿no? Y cuando alguien no tiene un objetivo a perseguir más que si es una cuestión tan precisa que no está viendo todos los factores que influyen en la obesidad, bueno, pues entonces el resultado pues que vamos a tener es sumamente parcial. Entonces aquí... Y piensa... Ahora piensa en la variabilidad de estos pacientes. Mira, dice 110 kilos de peso, 110 kilos con un índice de masa corporal de 38, casi de 40, pero ve la desviación estándar. Ese es el problema, este es el problema de no conocer la parte científica. La desviación estándar muestra que había pacientes que tienen 170 kilos o 150 kilos por lo menos, ¿no? Entonces dices, bueno, de 170 a bajar 15 kilos, ¡ah! no sería tan bueno, pero si a mi esposa le dices, baja los 15 kilos para entrar al vestido de bodas o para entrar al vestido de novia, entonces se lo toma, ¿no? Pero quizás no es eso, quizás es un entorno, ¡ah! Quizás es... ¡ah! ¡Qué difícil es la investigación clínica! Sí, porque, o sea, aquí en lo que estaba diciendo Beto Serrano hace ratito, la verdad es que no solo, o sea, toda esta parte de que intentamos orientar al paciente disminuyendo esta asimetría de información para que ellos tomen su mejor decisión, bueno, pues es nuestro papel porque estamos buscando lo mejor para el paciente, pero a veces si no hay la claridad del paciente de lo que busca, ¿no? Y luego vienen factores que tampoco son controlables porque cada paciente tiene una variabilidad biológica, ¿no? ¿Qué tal que uno de estos se avienta a tomar el GLP-1 pero no responde porque tiene todos los efectos secundarios hasta los no descritos en el estudio este, no sé, y bueno, esta carrera de persecución loca de ya estoy enfermo, ahora tengo que perseguir mi salud, bueno, pues hay cosas que pueden ser sumamente prevenibles como estas enfermedades crónicas, ¿no? En tanto al entorno, pues que sí puede ser modificado. Sí, King. Sí, Ojo, y fíjate que justo ahorita que dijiste eso de, de tus cosas se lo tomaban para entrar al vestido, o sea, y luego volviendo a lo de la mercadotecnia, o sea, qué difícil es competir contra ese tipo de publicidad, ¿no? Que o sea, ya está, me imagino, el comercial de este, para, para entrar al vestido de la fiesta, ¿no? Tómate tu, tu medicamento y seguro entras, ¿no? Qué difícil es competir con eso porque también justamente lo menciona el texto, mucho del financiamiento pues ya se enfoca más a este tipo de investigación, ¿no? Y, y es muy difícil competir porque los, los clínicos no, no podemos, no podemos, como generar tanto mercadotecnia precisamente con, con resultados clínicos, ¿no? Este, es muy difícil y, y por ejemplo, tan solo, tan solo pensar, bueno, a mí me vino a la mente el ejemplo de los premios Nobel en medicina en los últimos 15 años han sido para investigación básica, ¿sabes? O sea, ni si, ni siquiera se ha asomado ni en las ternas finales alguna investigación que haya tenido algún desenlace medianamente clínico, ¿sabes? Entonces, también es, es muy difícil como, como competir por eso porque también para el investigador se hace mucho más atractivo decir, no, es que si hago, si busco esta molécula o este receptor, seguro sí me financia en mi proyecto. ¿sabes? En, en cambio, si alguien empieza a buscar algo más clínico, es, es muy difícil y entonces la investigación clínica también cae. Entonces, no sé, o sea, no sé también qué difícil es, es esta parte, ¿no? O sea, te quedas en el camino de la luz o te vendes por unos centavos, ¿no? O sea, es muy difícil. Sí, este, mira, me hace falta que hoy participe el dulce, pero no la encuentro, le iba a dar la palabra a ella, pero, ah, o sea, nos quejamos nos quejamos de que New England y las revistas son los principales ejecutores de la, de la mercadotecnia y que, y que los premios Nobel en los últimos años tienen que ver con, con cuestiones de laboratorio y, y básicas y, y haya poco, poco mundo clínico aquí, pero nosotros los médicos podríamos ser los, los principales, ¿no? nosotros estaríamos en nosotros, o sea, deberíamos, este, meternos más al TikTok, meternos más al mundo de, de, de promocionar la salud desde otro punto de vista y, y no lo hacemos, ¿no? O sea, entonces también nosotros, charros, o sea, sí nos quejamos, pero, ¿será que lo estamos haciendo? ¿Será que, que nosotros, este, no queremos hacer esto? No lo sé, no sé, no sé, no sé hasta dónde, hacia dónde está yendo esta plática, este, lo que sí sé es que, es que creo yo que, que nosotros también tendríamos que tener esta facultad de ser difusores de la investigación, difusores de la salud, promotores de la salud, ¿no? Entonces, a mí me encanta el libro del método científico de, del doctor, este, ahí se me acabó de ir el nombre, de Trifón de la Sierra, en donde dice que salud, salud, y felicidad son lo mismo, y entonces que alguien, que nosotros, los médicos, deberíamos de ser los principales promotores de la felicidad y de la salud, entonces, ahí es donde, donde, donde a mí me parece que, que iría hacia ahí, pero bueno, este, retomemos el texto porque nos fuimos, nos, nos alejamos un poco del tema. Y entonces, una cosa que mencionaba aquí es, esta revista, The Journal of Experimental Medicine, que ya les enseñé, que, cómo está ahorita, ahorita ya está inalcanzable y tiene que ver solamente con biología molecular, ¿no? Y este, sin embargo, sin embargo, este, no podemos dejar de pensar que nosotros, los clínicos, sí que estamos buscando, sí que estamos buscando hacer más experimentos, experimentos científicos en personas enfermas, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? ¿O qué, o qué piensan? Sí, sí, Carlos. Bueno, o sea, yo creo que, incluso, aunque no sea nuestra intención, todo, todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Yo creo que, al menos, desde el área de geriatría, sí podemos decir, que, pues, no hay mucho que esté escrito en poblaciones octagenarias, donagenarias, en centenarios, ¿no? Y que, realmente, el tratamiento que les estamos dando es el mismo que se probó para el chavo de 20 años que tenía neumonía, ¿no? Este, aunque nosotros no querramos, la verdad es que hay veces que la falta de, de evidencia, por múltiples factores que tal les podremos comentar después, sí nos hace llevar a utilizar herramientas que no están de todo probadas, si les podemos llamar así, en los diferentes contextos de nuestra población, ¿no? A lo mejor en oncología se ocupan incluso esquemas de tratamientos por quimio, por radio, que, si bien tienen un cierto peso, este, y tienen evidencia en ensayos clínicos multicéntricos, pues, realmente, ¿dónde está esa prueba en el viejito que es frágil, que pesa menos de 40 kilos, ¿no? Y que, y que le estamos dando todo lo posible, no porque querramos simplemente tratarlos como sujetos de experimentación, ¿no? Sino en, pensando siempre en la beneficencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que muchas veces diferencia, este, una intención, la intención como algo malicioso o algo beneficioso para el paciente, y eso es lo que nos exime un poco de pensar que, si bien los tratamientos que damos muchas veces llegan a ser experimental, pues, no son experimentales, no son dañinos para el paciente porque tenemos evidencia de que funcionan en, tal vez en otras poblaciones, pero, no siguen, siguen siendo al final del día experimentaciones del día a día. bien, claro, ahora, pero, pero aquí, aquí yo creo que, este, Irán, yo creo que, de nuevo, no tendremos que decir la industria farmacéutica es mala porque está buscando su beneficio económico, malditos, este, este, mundo capitalista, ¿no? o no, yo creo que todos estamos poniendo una, un, un, estamos poniendo nuestro granito de arena para construir este gran castillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en este punto que tú decías, pasa para la neonatología, o sea, tenemos que ir adaptando, este, esos estudios para otras poblaciones y eso es innovación y eso requiere experimentación y eso requiere un montón de cosas y de nuevo está en nuestro, en nuestro capítulo, ¿no? Vitaminas, o sea, el estar leyendo estos estudios, este, estos estudios modernos, estos estudios de biología molecular, lo que hacen es que nos debe de detonar a nosotros algo en la cabeza Irán y empezar a decir, esto lo podemos aplicar, claro que sí, ¿no? Entonces, pero, pues, eso tarda, eso es un fenómeno tardado y caro. Bueno, ahorita lo que me está haciendo comezón en el cerebro es esto que decía Carlos de, y que estás diciendo de trabajamos con gente enferma, es que me da comezón porque, obvio sí, es un poco la naturaleza de la medicina, pero, o bueno, de nuestros programas de este lado de trabajo ya con la patología, pero, pues, por ejemplo, Europa trabaja mucho con prevención, ¿no? O sea, ¿qué tenemos de investigación en prevención? Porque me frustra altamente como estos escenarios ya muy avanzados de enfermedad donde, pues, la prevención hasta terciaria, pues, ¿no? de que sí, gracias por participar es hiper, o sea, cara, en todos los sentidos o la carga de enfermedad es muy alta, pero ¿qué estamos haciendo en prevención? En, pues, por lo menos en nuestro país o en nuestro ambiente, en nuestra área, la prevención para evitar de, pues, un envejecimiento tan deteriorado que sí puedes prevenir, pero nadie estudia medicina en, ¿no? Porque su objetivo es vacunar o porque su objetivo es prevención de la salud, por lo general es porque quieres curar y porque quieres operar y porque quieres esta parte, ¿no? Pero, pues, yo creo que hay un campo vasto y colaborar entre varias áreas es sumamente importante porque todos cabemos, pues, ¿no? Eso es muy, muy importante. Sí, pero no nada más todos cabemos, sino todos somos necesarios en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de las cosas que más han aportado a la medicina, podríamos decir que han sido los baños, que han sido las medidas higiénicas de las ciudades y no tiene que ver con una cuestión de, de médicos. Y entonces, tiene que ver con una cuestión de ingenieros. Y entonces, entonces, volvemos a repetir, ¿cómo dependemos de todos, ¿no? ¿Cómo la medicina es una interdependencia de todos? Pero bueno, cada uno de nosotros tendría que estar en su, en su propio, en su propio ambiente. Ok, bueno, este, vamos requete mal en este capítulo. Este, creo yo que, que ha sido mi culpa, amigos, perdónenme, discúlpenme, porque es que me, me apasiona tanto, me, me, me explota el cerebro, así, dice, me da cosquillas, el ver cada una de las partes, el encontrar los experimentos y cómo ha ido evolucionando la medicina hacia acá y de repente, este, esta facultad que de repente tenemos en intentar sentirnos neurón y decir, este, la ciencia básica abajo, la ciencia clínica arriba, ¿no? Cuando, cuando en realidad tendremos que decir todos estamos metidos en el mismo problema y yo creo que todos los médicos y todos los biólogos y todo mundo queremos lo mismo, ¿no? O sea, sería injusto decir que no se quiere, este, que alguien que está en la industria farmacéutica no quiere, además del dinero, este, no quiere, no quiere el beneficio de sus pacientes. Sería como decir que un médico que está cobrando la consulta de un oftalmólogo que le quita la catarata a un paciente por, por cuántos, cien mil pesos, ¿no? Ciento cincuenta mil pesos una catarata, ¿no? En el ABC, por supuesto. Ah, no, ciento cincuenta con dos días de estancia con tres enfermeras, dice Nancy, ¿no? Tres enfermeras para que la calidad esté perfectamente bien, ¿no, Roge? Este, que no se sienta a gusto por recibir ese dinero, ¿no? Este, sin embargo, yo creo que ya se nos acabó y el tiempo, fue mi culpa, yo hice que la clase se fuera hacia todos lados, discúlpenme, pero, bueno, también es parte del doctorado intentar verificar el camino otra vez. Entonces, para la próxima clase vamos a retomar ahora sí, nada más este capítulo, pero antes de este capítulo quisiera que habláramos sobre Claude Bernard y el diseño experimental. Entonces, Claude Bernard ha hablado, es uno de los grandes filósofos, ¿no, Sophie? Sobre la ciencia médica, entonces, no sé si pudiéramos la próxima clase, alguien que quisiera hacer una, unas palabritas del diseño experimental de Claude Bernard para poder ver, porque en este capítulo se habla de Claude Bernard todo el tiempo, porque el paso de la biología a la medicina, ¿no? Fue mucho por Claude Bernard, ¿no? Entonces, no podríamos seguir adelante en el doctorado si alguien les dijera, oye, a mí me parece que tu diseño, Alberto, va en desacuerdo con los diseños de Claude Bernard y tú dijeras, ¿quién chingados es Claude Bernard, ¿no? Sería muy triste, sería muy triste que llegara al doctorado y tener una cultura de este tamaño, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué les parece si la próxima vez empezamos la primera parte con un poquito de Claude Bernard y después le seguimos con la lectura del artículo o qué piensas Vic? Ah, no, Víctor nos está diciendo en este momento nos está diciendo que a él le parece muy bien la clase, que cree que va por muy buen nivel a la hora que andamos por cada quien por su lado y que le parece increíble el micrófono está apagado y que además de todo en este momento él quisiera seguir expresando sus sentimientos, pero tenemos que leer labios nos apagamos el micrófono a extender tu micrófono. Vic. Alguien parece que si lo tiene pero no transmite. Ah, ok, pero bueno, dice, él hace la parte de Claude Bernard, ¿podrías hacerlo entre tú y Sophie? ¿Podrían ejecutarlo entre tú y Sophie? La parte de Claude Bernard del diseño experimental, ¿sí? ¿Para quitarme el burro? Sí. ¿Sí? Sí, ¿ya me escucha? Así ya. Es que es un relajo esta configuración que tengo. Sí, ¿qué era para decir que yo debía decir lo de Claude Bernard? Te hablaba con Sophie. Excelente. Este, ya apaga tu internet, Víctor, ni modo, se invierte un poquito en el internet, un poquitín. No, es que no tengo cámara en este computador, entonces tengo que meter el iPhone como cámara y a veces jala y a veces no. Ah, Vic, también sabes que está ahorita en Coppel, hay una, hay una, hay, parece ser que ella a 50 meses sin intereses por si no puedes pagarlo, ¿no? Sí. En Coppel, hay compus, sí. Está bueno. Estaba viendo irme a Electra en pagos chiquitos para pagar mucho. Sí, 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 está bien ese, pero bueno, tendrías compu para la clase, está bueno. Exacto. Sí, siempre es bueno. Ok. Oye, Ofo. Entonces, son 9.49 y quisiera, quisiera terminar la clase con puntos muy claros, cosas puntuales que les haya quedado de el, de este capítulo, de este inicio de capítulo, porque ni siquiera llegamos a ningún otro lado. Del inicio del capítulo, de solamente quiero que me den como palabras clave de lo que podríamos ver la próxima clase de este hermosísimo capítulo detonador de cerebros, que es lo que a mí me pasa, que me pasa que leo a Feinstein y me detona el cerebro sobre puntos claves sobre la evolución clínica para ver en la próxima clase. Sí, entonces voy a empezar con Roge. Puntos clave, Roge, para ver la próxima clase de este libro. Y bueno, que justo en esta etapa de la medicina, pues el médico tuvo que rechazar a la persona para continuar con una investigación más cuantitativa, como lo decía al principio King's. Ok, ¿podrías poner un ejemplo, buscarte un ejemplito de esta parte del rechazo de los enfermeros a enfermeros, enfermeras, a, y es cierto esto, ¿eh? O sea, el rechazo del paciente por empezar a cumplir requisitos de enfermeros, o sea, y buscar artículos al respecto, ¿no? Buscar esta parte que tú, que fundamente esta palabra desde el punto de vista de enfermería. Sí, muy bien. Este Irán, Roldán, la super maestra, tenemos a la super maestra non plus ultra tomando clase y discutiendo con nosotros, Carlos, ¿qué te parece? ¿No te sientes soltado? Estoy muy halagado, gracias. Yo ni siquiera, Completo. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? La lavamos cada vez que nos dice algo, pero Irán. No, hombre, no, oye, pues, yo creo que una de las ideas que me marca es esta transición intelectual humanística, ¿no? que marca en algún momento el capítulo. Ok. Justo por toda la discusión que llevamos, todo lo que lleva el seminario, pues, entonces, yo creo que eso es, eso es lo que más me ha marcado e incluso toda esta semana fue como, ¿no? Mucho más presente en mi práctica clínica, tenerlo mucho más claro en cuanto. Ay, Ay, Irán, ojalá que, ojalá que, ay, te digo una cosa que no te quiero, que, por favor, los demás, tápense los oídos porque no quiero que los demás lo oigan. ¿No? Irán, solamente, esto solo te lo digo a ti, Irán, no creas que se lo digo a las otros cuates que están viendo esto en YouTube ni nada. Si alguien está en YouTube, solamente esto es para Irán, para todos, a todos los demás, no quiero que nadie oiga nada. Este, tápale los oídos a tu hijo. Irán, mi objetivo como profesor para dar esta clase es para mejorar la práctica clínica de ustedes y que mi sueño dorado es que en estas clases, en estas reflexiones podamos atender mejor a los pacientes. Ese es mi sueño dorado, o sea, que si eso se llegara a cumplir, eso sería mi máximo. Ya, listo, ya todos los demás pueden oír. Ya, 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 gracias. ¿Cómo ves, Cira? Entonces, es que de hecho, sabes que estoy platicando con una psicóloga que es mi, o sea, que colaboramos para el trabajo clínico y yo le preguntaba, oye, ¿cómo hacemos unas mediciones justo de este tipo de impacto de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? porque todo es medible y debe ser pesable. Entonces, quedo de buscarme desde el área psicológica cómo podemos hacer justo este tipo de mediciones, porque es que ese es el problema conmigo ahorita, porque sí quiero tener mi proyecto, sí, más o menos lo tengo claridoso, pero creo que es un camino largo donde puedo ir haciendo mediciones de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque es aprovechar el camino, ¿no? Ok, pero ya no supe cuáles fueron tus palabras clave y tu tarea. Ah, mis palabras clave son esta parte de la transición intelectual-humanística, ¿no? O sea, cómo no nos quedamos en la molécula, pero cómo podemos aplicar la molécula a lo humanístico, a lo que un paciente es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que ponían de lo que le preocupaba al paciente era no él ni su enfermedad, sino el impacto de su enfermedad en la familia. Esta parte, pues, que se detona por, no sé, un cáncer, cómo tiene un impacto humanístico en el entorno de un paciente, ¿no? Ok, bueno, esperemos a ver qué nos traes para la próxima clase. Nancy, Nancy, ¿tú qué destacas de este capítulo que pudiéramos ilustrar para la próxima clase? Bueno, hay ahí una frase que cuando la leí dije, vaya, es cierto, ¿no? Por ahí hay alguna frase que dice que hay cosas que solo los clínicos podemos hacer, que no deberíamos de alejarnos tanto, porque está muy padre la ciencia básica, pero hay cosas que solo los clínicos podemos ver o podemos hacer, Podemos tener esa perspectiva. Ay, qué hermosura, no sé dónde esté, pero ese está, este, ese, 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 este punto es también el que quiero decirlo, ¿no? O sea, sí dependemos de todos, pero como en un juego de fútbol, cada una de las posiciones es importante, o sea, yo quiero decir que el portero es muy importante, el delantero es muy importante, el clínico es importante, pero lo terrible sería que el, que el portero se vaya a meter goles, ¿no? Entonces muchas veces este clínico cambia de carril y se convierte en básico y, y, y desdeña al, este, a sus actividades clínicas como tal. Entonces, ese, ese yo creo que es un punto importante del bedside, ¿no? O sea, de, de este papel que tenemos los clínicos. No sé si pudieras buscar algo al respecto, Nancy, este, este, con respecto a esto que estás buscando, como, como nosotros como clínicos le podemos dar un toque extra a lo que estamos viendo. Fabián, ¿qué fue lo que quisieras destacar para la próxima clase? El concepto de modelos de enfermedad humana. ¿Eso dónde viene? Viene, viene, un poquito más arriba, este, de cómo, cuando el clínico se acerca, obviamente, a la investigación, tiene más clara, un poquito, creo que, en la siguiente, hacia arriba, lo tenía incluso subrayado, ahí estaba, creo que, abajo del amarillo, sus marcas amarillas. Guau, este libro, este libro, entre más lo leemos todos juntos, más le sacamos, ok, me parece bien, Fabián, ok. Sí, yo lo perdí, pero sí, se pone modelos de enfermedad humana, como, como este concepto fundamental con el cual se tiene que, obviamente, dirigir la investigación, ¿no? O sea, si no tenemos claro cuáles son estos modelos, modelos de enfermedad humana, eso te va a tocar a ti, y a ver si puedes encontrar un artículo, este, que, que nos ayude a entenderlo mejor, ¿no? Ah, maravilloso, estimadísimo, maravillosisísimo, fue, ¿sí? Bueno, pues, ahora sí, son nueve cincuenta y siete, nos queda, nos queda tiempo de uno más, alguien más, ¿quién dice yo? Alguien quisiera decir a algunos, algo que les llamó la atención, algo que destacaron ustedes en su lectura, no sé, Dulce, Dulce ya no llegó, no, Dulce no ha llegado, este, Lore, tú, algo que quieras, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Tengo alguien que levantó, ah, Lore, adelante. Sí, sí, justo creo que, algo que, que me dejó mucho este capítulo, que creo que estaría padre discutir, es esa parte de, que el clínico, o sea, la ciencia básica existe, pero justo para hacer este puente y esta brecha entre toda la, la investigación básica y qué tan funcional va a ser en la clínica, necesitamos esta perspectiva del clínico, ¿no? Vamos a hacer ese puente entre, entre una cosa y otra para que sí tenga una relevancia para el paciente y no sean solo números. Lore, no manches, ven, se inspira, vicisísima, qué bárbara, qué bárbara, qué bonitas palabras, lo hemos intentado, pero nos separamos cada vez más, o sea, no, cada vez hay más separación entre las revistas, entre todo, ¡ah! Ojalá que lo logremos. Lore, no sé si puedas encontrar algún artículo para poder ilustrar esto de cómo, este, tenemos que regresar a esta Basic Clinical Research, ¿no? A ver si podías encontrar por ahí algo. ¡Sofi! Un tema que a mí me interesa, al que el autor le dedica como párrafos, es la parte como de la experimentación clínica, porque dice que, que bueno, también tiene como conceptos morales y éticas, tal vez sería como alejarnos un poquito del hilo conductor de la clase, pero me parece que también podríamos explorar algo por ahí. Sí, ok, yo creo que se lo podríamos dejar para otra clase, porque es tan importante, es un punto tan importante que creo que vale la pena una clase completa de ese, de ese, de ese punto de la experimentación en seres humanos con esta base moral y ética, ¿no? Yo creo que sí vale la pena, Sofí, totalmente. No sé qué piensen los demás, pero creo que sí vale la pena echarle un ojito a ese asunto desde el punto de ética y también pensar si eso está pasando en nuestros proyectos de investigación, ¿sí? Yo, me parece muy buena clase esa, Sofí. Alberto. A mí me gustaría ver los números que hay en la actualidad sobre la proporción de trabajos clínicos frente a básicos. Feinstein nos dio ahí su su visión su frecuencia en los sesentas. Seguramente esto ha cambiado y ha disminuido. Creo que valdría la pena actualizar un poco esas cifras. Oye, Alberto, ¿podrías trabajar con Fabián y checar dos revistas? Checar la revista The New England Journal of Medicine. ¿Cuántos son básicos? ¿Cuántos son clínicos? Y revisar una revista que a mí, que yo estoy enamorado de la revista, que es la revista obviamente de donde trabajo en la mañana. Quizás ustedes pudieran buscar una revista donde ustedes trabajen en la mañana, pero busquen esta revista. ¿Cuántos artículos? ¿Ya vieron? ¿Quién sale aquí? Ejecatl. Bueno, olvídanos, luego sabrán quién es Ejecatl. Hermano de Itzcoatl. ¿El hermano? ¿Quién? El hermano de... Ejecatl es el dios del sol. Ejecatl, Quetzalcoatl. Ejecatl, Quetzalcoatl. Es el nahual de Quetzalcoatl. Es la versión en donde se transmite el conocimiento de forma oral, como dios del viento o la música. Algún día sabrán quién es, quién se cambió de nombre y se cambió a Ejecatl. Pero bueno, este, en ese punto, ¿qué tal si le echan un ojito a una revista o unas dos revistas para ver qué tanto es básico, qué tanto es clínico, hacia dónde va el asunto, cómo está, ¿sí? No sé, Fabián, si pudieras entrarle a eso. Con el, con el New England puede ser un punto. Sí, claro. ¿Cuánto es? Por ejemplo, lo de un volumen o... Lo de un número. Yo creo que lo de un número, así, solo como una muestra para que no se muera mucho en el intento, ¿no? Sí. Para resolver la pregunta de Albert, ¿sí? Vientos. Ay, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero nunca voy a dejar de darle la palabra a Irán Roldán, que es la maestra de todos nosotros. No, no, pues, ¿qué digo? Ah, tenías la mano levantada, no sé, no sé si... Ah, no, ya, ya la vi, ya, ya, bueno, bueno, cual y tonal y disfruten el día, aprovechenlo, vamos a leer este tipo de, sigamos leyendo el artículo, pero el chiste de leerlo también es intentar aterrizarlo y buscar cómo está nuestro entorno, yo creo que vale mucho la pena, este, no tan solo hacer la reflexión de la lectura, sino también esto, y Carlos Boisson, me encantó, me encantó tu actitud crítica en no dejar que, que todo lo que dice Feinstein sea cierto, sino que, sino que todo, o sea, no queremos que esto sea Feinstein, la palabra de, de, de Dios, ¿no? Sino que, sino que sea criticable también, ¿no? Si fuera palabra de Dios sería la Biblia, entonces no nos, no nos interesaría leerla, entonces, este, o, o no para esta clase, eh, bueno, pues perfecto, pues vayamos, e intentemos ser más críticos de todo lo que vemos, y qué chido irán que funcionen estas clases para mejorar tu práctica clínica, qué buena onda, sí, buenísimo, buenísimo, gracias, gracias, y nos vemos la próxima clase, gracias, bye, vayamos en paz, dice Víctor, amén, Dios no existe,